Intimidad en su presencia, una sintonía sin interrupciones. This is WLEDB South America. 93.1 FM. J-Lo. Estás escuchando Pasión 106.7. Sigue aquí con media hora de música en Pasión 106.7. Bienvenidos a otra emisión de NotiTiempo. Las noticias más relevantes sobre el estado del tiempo a nivel mundial. Espera este 2021 en adoración comienza Marcos. Desde el Times Square Garden, este 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Tickets a la venta en www.ticketmaster.net Lavarse las manos nunca fue tan importante porque cada objeto que tocas puede ser el transmisor de una enfermedad. Lava tus manos frecuentemente y estarás siempre protegido. Con agua y jabón, más que seguro. Gobierno de la República Dominicana.